De nuevo en la Piatalosa Martín, ocho meses después, quiero que observen ahora sí la gran cantidad de gente, bueno, la gente que ha llegado para pasar el verano y que encuentren, bueno, que se encuentren con esa diferencia que yo les había mencionado en el video anterior, como les digo, en abril de este año, y bueno, que ahora sí me crean cuando les digo que esto cambia, esto cambia en verano. Acompáñenme y bueno, disfruten de todo esto. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esta puente que se encuentra acá a mi izquierda, que era el lugar de encuentro hace unos años, muchos años, era el lugar de encuentro de toda la juventud? Bueno, acá estamos de nuevo, paseando por la Piatonal San Martín. Son las ocho de la tarde u ocho de la noche y como ven todavía el sol está arriba, entonces tenemos iluminación natural, pero en un ratito van a ver lo que es esto con iluminación artificial, ¿sí? De todas maneras pueden ver toda la gente que está turisteando acá en Mar del Plata. Nada que ver con lo que era hace ocho meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que nos encontramos en la Plaza del Milenio, quiero referirme un poco a su historia, porque seguramente hay muchas personas que no conocen lo que pasó, los antecedentes de lo que hoy estamos viendo. Resulta que un 16 de junio de 1999, muchos de los argentinos madrugamos, me incluyo en esto, para observar la caída de los edificios y locales que se encontraban en este lugar. Este espectáculo tenía que ver con una implosión realizada a las 4 de la mañana y que fue televisada por Crónica TV. Imagínense perderse, imagínense perderse semejante espectáculo. Y hoy nos vamos a encontrar con esta maravillosa vista que tiene palmeras y con esta fuente de 40 metros de diámetro de aguas danzantes que se mueven al compás de la música compuesta exclusivamente para este lugar. Recuerdan que hace 8 meses estuve acá, en lo que es la Rambla, y les había comentado que me encontraba en el medio de lo que es el edificio del Hotel Provincial y el Teatro Auditorio Ni Casino, del lado de la izquierda. Bueno, ahora nos encontramos en plenas vacaciones y van a ver y pueden observar la cantidad de gente que hay. Mar del Plata no duerme es el eslogan que tiene, pero ¿por qué? Porque tiene mucha actividad que tiene que ver con el turismo. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar hoy. De todas maneras, miren el paisaje que vamos a tener aquí. Miren la gente que está ahí. Esperando una obra, una obra que le dicen acá, a todas las obras que se realizan en este lugar, tanto en la Rambla como en la Peatrón de San Martín, se les dice obras que son a la gorra. Entonces, por eso toda esa gente. Y acá atrás mío tengo a los dos asistentes, los dos asistentes que me acompañaron. Pueden verlos ahí atrás, se están escondiendo, pero sí, sí están ahí. Y claro, ¿qué es lo que nos puede faltar acá en Argentina? El tango bailado, miren. Vean esto. El tango bailado, miren. Bueno, y así como el tango, también tenemos a Folclore por acá. Esto es lo bueno que tiene Mar del Plata en el verano, porque tenemos espectáculos para todo el tipo de público. Como habrán visto, en los últimos metros teníamos tango, tenemos Folclore, y acá, bueno, otro tipo más del noroeste argentino. Una mezcla de Folclore con... Bueno, no sé, pero bueno, también hay gente escuchando a este cantante. Tenemos de todo y para todos. Y con este fondo finalizo este video de Mar del Plata. Miren, miren el panorama atrás. Finalizo este video de Mar del Plata esperando que les haya gustado. Y como va a ser el primer video que voy a entregar del año, espero que este año que recién inicia, que es el 2023, lo pasen de lo mejor posible y que se le cumplan absolutamente todos los deseos que tienen para ellos. Entonces, me despido, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!